Tu sueño en esa vida puede cambiar tu rumbo Cortar tus alas para lentamente bajar tu mundo Mandar ese disfraz que para nada te va al limbo Perder el miedo para nuevamente tratar tu tinto Nunca es tarde para comenzar No tengas miedo de volver a amar Lo que quieras es un amor Que sepa que no soy a punto ni escalón Con dignidad y convicción quiero un amor Que sepa lo que soy Que tenga un corazón de rayas y pudor Esto es lo que soy Tengo un sueño roto